Me corro, y el arma va a caer al suelo. Tiene que ser muy rápido, ¿eh? Espérame todo, alto. Le pongo el hachichazo, cae el arma, ¿sí? Y cuando cae... ¿A que no sabías cómo defenderte de esa colleja? No nos lo ha explicado. Tú estás así, ¿vale? ¡Pum! Entonces, la otra persona tiene que hacer así, ¿vale? Entonces, yo soy el otro, ¿vale? El que está así. No, no, por favor, no me dispare, no me dispare. Y bailamos un poco. ¡Tu pierna no llega! ¡Eres demasiado pequeño! ¡Tu pierna no llega! ¿Quieres saberlo? Mira, vamos a verlo. ¿Sí? Atención, ¿eh? Mira. Uy, se me ha caído la zapatilla. Vamos a hacerlo sin zapatillas, porque si no... Mira. ¡Pum! Así tiene que llegar, ¿no? Así. Así para arriba. Y ahora la otra. Ya que estamos, estiramos por las dos piernas. ¡Una! ¡Dos! ¡Alejap! 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 Bueno, a mí se me ha caído el boli, a él no. A él se le ha caído la paleta esa de... ¡Bravo! ¡Bravo! Veamos a ver lo que dura. Está lleno, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Mis rock, mira no? Estir.... No, no, pará, pará. Nos сказaden que va a acabar la cosa. ¡Una manera de hacer abdominales! ¡Una! ¡Dos! Todo, es bonito, ¿eh? Entonces, ¿nun que rompo? Y voy a escapar por la ventana rápidamente ¿Qué comento yo? A ver, ¿qué puedo yo? Exponer, explicar De esta situación Oye, ¿me puedes ayudar a sacar esto? Gracias Las películas en plan Bueno, me voy, adiós Y entonces se ha dicho Uy, pues entonces baja la ventana Y ya es que no No va a arder ese dinero, eh Que no, no voy a pagar Lo siento, baja la ventana Y yo pongo un sonido En plan así como que Estoy rompiendo algo, ¿sabes? Como que es el cristal el que se rompe Y hago, ¿sabes? Y hago así, oh, magia ¿Sabes? Magnífico Empezamos muy bien Empezamos Empezamos muy bien Por si el atacante En distancia Me tira con algún objeto Sí, mira, tirame ¿Ves? Lo puedo, lo puedo usar de... Eso sí es verdad Vamos a ver en total Espera, voy a ver otra vez Está bien ¿Dónde vas? ¿Dónde me ves? Sí, no puedo Otra vez, pero esta vez con vosotros Lo puedo usar de... ¿Eh? ¿Tú? Otra vez Es que no puedo Parado A ver, le ha preguntado ¿Cómo está, vale? Le ha preguntado ¿Estás bien? Sigamos El atacante no te tira con una silla Te tira una pie, una cosita No una silla La silla esa ya no vale Esa silla está hecho a un esco ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? Sí, señor Sí, señor Vamos a volver a ver eso Vamos a volver a verlo ¿Qué necesitaremos? Aparte de los guantes Pinza Un boli Vamos a usar Un gorrito de estos Dos guantes de boxeo Porque tenemos dos manos El trípode Y ponerme de pie Ahora vas a ver El problema que tengo yo Cuando grabo Porque soy tan alta Que no puedo grabar Esto que está a la altura Esto está a la altura Más o menos de un 83 Un 83 ¿Eh? Yo soy el atacante Entonces Y así nos protegemos Lo que es la parte del cuello ¿Vale? Entonces Yo soy el que ataca Entonces yo estoy aquí Tú Dame todo lo que tengas Venga Fu 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 Entonces Llego yo Y hago esto Parece como si no me lo se supiera por tu única Venga Vamos Buja Bu Uy que es que bololi Uy que es que bololi Esto representa que es el uniforme Parezco más un pobre Que una policía Pero bueno Imagínate que soy la policía ¿Vale? A ver ¿Qué está pasando aquí? Policía A ver ¿Qué está pasando? ¿Nos estáis peleando? Tú ¿Por qué le estás amenazando con un boli? Eso Eso es delito Eso es delito Y tú ¿Qué haces con guantes de boxeo por la calle? ¿Sabes que eso está mal? ¿Sabes que no se puede hacer eso? Eh Ya está ¿Vale? Yo os aviso Que están los dos Controlados Porque tú Con el boli No puedes ir por la calle Y tú Con los guantes de boxeo Menos Cuidado Hombre Aquí amenazando Con bolis y guantes Que sacribe la gente Hombre ¡Gracias!